No, pues me siento muy bien porque es una forma de empezar a aprender más y la mi principal razón por la que entré es que quiero ser alguien en la vida y esta minoría me brinda muchas cosas para lograr. Entré a estar en la ingeniería de sistemas, la estudió porque me llamó la atención y quisiera adquirir más conocimiento del sistema, bien sea hardware, software y conseguir mi título que es lo importante. Pues al culminar la carrera espero entrar en el campo laboral de la mejor manera, también espero seguir aprendiendo, crearme y vamos ya con él. Con el título ya si no puedes seguir avanzando esto ya no se pesquen lo que ellos quieran. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!